Este es el Mantis Pod Power, sin lugar a dudas el mejor accesorio para tu cámara de acción. Con un gran plus extra que también podremos controlar nuestros smartphones. Y aquí lo vamos a analizar a fondo. Así que empecemos. Este dispositivo es una muestra que me ha enviado la compañía de Pagitech. Por ende, la presentación del producto final va a ser completamente diferente en una respectiva caja con toda la documentación. Y los accesorios que usted va a encontrar una vez le llegue este pedido a su casa va a ser el respectivo Mantis PowerPod, el cual tiene dos monturas. Una para cámaras de acción y la otra para poder acoplar cualquier otro dispositivo con una rosca de un cuarto de pulgada. Sea una montura para smartphones o alguna cámara de acción que cuente con una rosca de un cuarto de pulgada en su base inferior. Este dispositivo nos incluye una tapa lateral, la cual es compatible únicamente con las cámaras de acción GoPro 9, 10, 11 y 12. En el caso de las cámaras Insta360 como esta ACE Pro, nosotros debemos alzar la tapa lateral y allí realizar la conexión del dispositivo que alimentará de energía nuestra batería. Y por último nos vamos a encontrar con una pequeña llave Allen que nos va a permitir ajustar los acoples de una manera más segura. Este pequeño trípode en uno de sus brazos cuenta con una batería interna de 5000 mAh que nos va a permitir cargar hasta 2.5 veces nuestra cámara de acción. Y esto nos va a permitir genial para aquellos que nos gusta realizar timelapses o simplemente no queremos comprar baterías extras, sino que con este dispositivo es como si tuviéramos 3 baterías y media. Las dos veces y media que nos va a cargar la batería y la batería que nos viene en la cámara. Y otra de las cosas más importantes y que más me ha gustado de este equipo es que si de pronto se nos ha olvidado cargar nuestra batería, él va a seguir funcionando sin ningún problema. Adicional a eso, este pequeño trípode cuenta con un control remoto desmontable, el cual nos va a permitir controlar a distancia tanto de smartphones como cámaras de acción. Y el rango de distancia de este dispositivo es de aproximadamente 15 metros. Y la verdad que es bastante interesante si nosotros queremos utilizarlo ya sea para bloguear o para realizar capturas grupales a distancia. Y si queremos vincular un smartphone, presionaremos por 3 segundos el botón de Power y M hasta que el LED esté en color verde. Seguidamente encendemos el Bluetooth de nuestro smartphone y buscamos el control remoto para vincularlo y poder controlar la aplicación de cámara de nuestro smartphone. Por el contrario, si nosotros queremos vincular una cámara de acción de Insta360 o de la marca GoPro, nosotros debemos presionar el botón de Power y M hasta que el LED se encienda en color azul. Luego vamos a vincular nuestra cámara previamente encendido el Bluetooth y así podremos controlar los diferentes modos que la cámara tenga, apagar la cámara, encender la cámara, capturar una foto, capturar un video o parar un video. Existen dos modelos de este dispositivo, uno para GoPro y el otro para cámaras Insta360. ¿En qué se diferencia? Solamente en el modelo del control remoto. Así que si tienes una cámara GoPro, debes tener muy presente en los links que te dejo en la descripción cuál escoger dependiendo de la cámara que tengas. Porque si llegas a comprar el de GoPro, no te va a servir para controlar la cámara remotamente, solamente te va a servir para cargar el dispositivo. Pero ambos dispositivos van a poder controlar los smartphones sin ningún inconveniente. Algo que me gusta mucho de este dispositivo es que tengo la ventaja de poder utilizarlo con el adaptador de micrófonos de mi Insta Ace Pro. Y de igual manera voy a poder cargar simultáneamente la cámara y conectarle un micrófono externo y así obtener siempre la mejor calidad del audio y estar 100% seguro de que no me voy a quedar sin batería. Este dispositivo me recuerda mucho al Volta de GoPro, aunque esta versión que ha creado Peggy Tech es mucho más avanzada, gracias a que su control remoto es desmontable y nos va a permitir una mayor flexibilidad a la hora de crear contenido. Sinceramente estoy muy contento con este Mantispot Power y es un equipo que recomiendo para todos aquellos usuarios de cámaras de acción, porque nos va a ahorrar gran dinero a la hora de pensar si en adquirir o no baterías extras, porque con este equipo vamos a tener tres baterías y media en nuestra cámara de acción. Algo que debes tener muy presente es que este dispositivo no es resistente al agua ni a salpicaduras, porque al tener una batería integrada y si este se moja probablemente vamos a poder tener alguna lesión. Es un dispositivo muy necesario para aquellos que les gusta realizar block, timelapses, porque nos vamos a olvidar prácticamente de la batería de nuestra cámara. En la descripción del video te voy a dejar el link de compra de este producto. Recuerda que existen dos versiones, una para las cámaras Insta360 y otra para las cámaras GoPro. Si has llegado hasta aquí y este video te ha gustado, regálame una manito arriba. Y sígueme también en mi red social de Instagram, allí voy subiendo contenido de productos nuevos que me van llegando y pronto vamos a estar haciendo sorteos en esa red social. Y suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. ¡Chao, chao!